Yo no soy el mismo de ayer, desde que tú llegaste a mi vida Baby yo cambié, yo creo a ser mi mujer hasta que me muera Otra mujer como tú, una mujer como tú no hay Otra mujer como tú no hay Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú Ninguna me hace el amor como tú, la única dueña de mis sentimientos eres tú Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú Ninguna me hace el amor como tú, la única dueña de mis sentimientos eres tú Baby tu cuerpo es un arte, quiero confesarte que Soy loco con besarte, loco con tocarte, cuando te tengo encima de mí Baby que rico es tu olor, yo no sé si será el sabor de tu piel o será el color de tu pelo O de tus ojos Baby tu fuiste el ángel que Dios me mandó del cielo, cuando yo me encontraba solo Amores como el nuestro cada día hay menos, yo soy la luz que brilla en tus ojos Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú Ninguna me hace el amor como tú, la única dueña de mis sentimientos eres tú Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú Ninguna me hace el amor como tú, la única dueña de mis sentimientos eres tú Mujeres como tú hay pocas, tú eres pura como la coca No le hagas caso a todas estas locas, besame la boca Baby nuestro amor es fuerte como las rocas, tú eres la única mujer en que yo confío Tú me has visto bien y también tú me has visto jodido Estás conmigo cuando yo me he caído, tú eres la luz que me guía cuando yo estoy perdido Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú, ninguna me hace el amor como tú La única dueña de mis sentimientos eres tú, baby mi diablita eres tú Ninguna me besa tan rico como tú, ninguna me hace el amor como tú, la única dueña de mis sentimientos eres tú Ajá, con Rod, DJ Danger, los que matamos en 2017